Sí, realmente, bueno, primero agradecido porque Rubén siempre que nosotros le presentamos alguna inquietud viene y nos da las posibles soluciones y realmente, bueno, es importante tener el apoyo de un senador porque eso hace que la institución se vea agradecida por los vínculos que uno hace con ellos, ¿no? Agradecer también a la parte del grupo de trabajo del senador porque siempre están a la total disposición cuando uno los llama, les manda mensajes o algo, así que, bueno, totalmente agradecido porque Bombero necesita siempre de los apoyos, de las colaboraciones, bueno, esto es una forma de que se siga trabajando. Bien, ¿hay un pedido en particular? La idea era hacer el silorrazo de la parte nueva y, bueno, era lo único que nos estaba faltando de material para poder terminar o para poder empezar a hacer la parte de mano de obra y, bueno, esto viene como para poder culminar esas compras de materiales. Senador, la situación económica, obviamente, del país es compleja, las instituciones, imagino, cada vez que le piden alguna, digamos, alguna ayuda, algún aporte, se hace siempre cada vez más puesta arriba llegar con lo que son los presupuestos, ¿no? Sin embargo, hoy aquí en San Carlos, en todas las instituciones que estuvo, se entregaron aportes considerables, ¿no?, en cada una de ellas. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Quiero agradecerle a Daniel y a todo el grupo bomberos por siempre recibirnos y sumarnos a cada uno de sus proyectos. Y respecto de lo que decís, bueno, es así, no es extraño a nadie la situación que estamos viviendo, pero también nosotros ponemos el esfuerzo desde nuestro lugar, con nuestro equipo, en ese trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que es interactuar con las instituciones, llevar adelante gestiones y, en el caso en particular, del programa de fortalecimiento institucional, llegar con recursos, en la medida de las posibilidades, a todas las instituciones de nuestro departamento. Obviamente, San Carlos es una ciudad muy pujante, cada una de sus instituciones tienen proyectos que llevan adelante todos los días y, en ese marco, estamos dando respuesta a cada una de las inquietudes. Como siempre decimos, de manera respetuosa, sabiendo que los objetivos los definen cada una de las instituciones y, en función de lo que nos plantean, estamos haciendo aportes para ayudarlos a cumplir con cada uno de esos objetivos. En muchas oportunidades, también, las ayudas responden a ver qué puertas se pueden abrir a nivel provincial para acceder a otros programas que excedan las ayudas, que son muy valiosas, realizadas por el Fondo de Fortalecimiento, pero, digo, sean más cuantiosas. Sí, sin dudas. Bueno, la provincia tiene distintos programas que lleva adelante. En algunas situaciones, diríamos, podemos, de alguna manera, gestionarlos, llevarlos adelante. Estamos llevando gestiones en conjunto con bomberos vinculados a esas cuestiones que tienen que ver con el plan Incluir. Ojalá podamos tener una respuesta favorable en corto tiempo, porque tiene que ver con esto, con mejorar la infraestructura y los servicios, que, en definitiva, es en beneficio de cada uno de los sancarninos. Y de la región, obviamente. La Asociación de Bomberos aquí, de San Carlos, tiene un gran, diríamos, radio de acción, de cobertura, con muchos municipios y comunas que trabajan coordinadamente con ellos también. Muy bien. ¿La obra, digo, con el silo raso, ya está encauzada? Sí, realmente tenemos toda la parte de gas, cloacas, agua, todo terminado. Ahora tienen que venir la parte de construcción, los albañiles, en las próximas semanas. Y, bueno, ya tenemos todo el material comprado, el piso, los cerámicos, los sanitarios. O sea, que una vez que entre el albañil al cuartel, nos lo dejamos. ¡Va! 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 La parte de duchas. Porque la realidad te dice que, bueno, uno quiere que el bombero esté lo más cómodo posible. Porque después que vuelve de un siniestro, tiene que tener las comodidades para poder bañarse, volver a cambiarse, ir a su lugar de trabajo adecuadamente. Si no, tiene que irse a la casa, cambiarse, bañarse en la casa. Entonces, eso todo es una demora, porque seguramente esa persona salió de algún lugar de trabajo y después de las horas de trabajo dentro del bombero, tiene que volver de la forma más cómoda. Esta construcción que usted está mencionando, Daniel, ¿dónde está? Acá, pasamos a verlo claro, acá, la parte trasera de la parte sur del edificio. ¿Detrás de dónde está hoy el cambiador habitual de bomberos? Exactamente. Ahí atrás está un vestuario el doble más grande de lo que tenemos. Bien. Podemos hacer unas imágenes, si quieren, más la parte de duchas, que cuenta con cuatro duchas y la parte todo de sanitarios.